Recientemente Square por fin se dignó a lanzar el rumorado y super filtrado demo del remake de Final Fantasy 7, así que como era de esperarse de inmediato nos pusimos a probarlo para poder traerles lo que tienes que saber antes de jugar Final Fantasy 7. Comencemos con lo básico, tienes que probar este juego. Obviamente no porque necesites probarlo para ver si te gusta o no porque te puedo garantizar que como quiera lo vas a comprar, pero sería un pecado si no lo hicieras. De cualquier manera por lo menos este demo te va a ayudar para que puedas calmar esas ansias de que ya se lance el juego o también ahora que lo pienso bien posiblemente hasta las empeore. Y si eres nuevo en este juego y nunca lo has jugado, te aseguro que este demo te va a convencer y no necesitas saber absolutamente nada de ningún otro juego de Final Fantasy porque cada número es una historia contenida que no tiene absolutamente nada que ver con las anteriores. Pero regresando a mi mentalidad de alguien que ya lo jugó desde hace tiempo, este juego es nostalgia pura. De verdad que logra crear flashbacks involuntarios en mi cabeza a una época en la que algo como esto era de pura ficción porque ni siquiera podíamos lograr esto en películas de CGI. Porque si, yo sé que este juego se parece mucho visualmente a Advent Children, pero esta película salió hasta 2005, 8 años después del lanzamiento del juego original en 1997. Y aún así me atrevería a decir que 15 años más tarde los gráficos en tiempo real de los videojuegos se han vuelto superiores a lo que se podía lograr en ese momento con películas pre-renderizadas. Es una locura la calidad gráfica que nos da este juego y no me quiero imaginar cómo se va a ver en PC o en la siguiente generación de consolas con los gráficos y frames mejorados cuando se acabe la exclusividad con PlayStation 4. Pero regresando a la comparación con el juego anterior, este juego no solamente es un simple remake en el que tomaron el código original y lo cubrieron con nuevos modelos y nuevas texturas, sino que es una reimaginación completa que lo cambia todo, desde el gameplay y las ambientaciones hasta el estilo del storytelling. Sin embargo parece que de alguna manera Square Enix logró capturar perfectamente la esencia del juego original porque a pesar de todos los cambios que hay sientes que estás experimentando el mismo juego porque así era como imaginábamos que se veía en 1997. Y sí, yo sé que esto solamente es el demo, pero parece que están tan seguros de su producto que incluso quieren recrear el lanzamiento del juego original sacando exactamente el mismo demo que sacaron hace 23 años. Y como les digo aquí sí hay muchísimos cambios comenzando con algunas modificaciones en la historia que hasta donde se puede ver no cambian significativamente la progresión de los hechos pero así ayudan a poder profundizar en la historia más allá de lo que veíamos en el juego original. Y un par de ejemplos perfectos de esto es que hay algunos cinematics extra con el presidente Shinra moviendo algunos hilos de atrás de cámaras y también se puede ver que aquí se va a explorar un poco más a fondo la relación entre los diferentes personajes a través de diferentes diálogos durante el gameplay, lo cual ayuda para que las relaciones de Cloud con los demás se vuelvan más significativas y personales para el jugador. No se pueden imaginar mi impresión cuando escuché hablar por primera vez a Barret y descubrí que su voz era simplemente perfecta. Y lo mismo se puede decir de los demás personajes porque el cast de voces es simplemente fascinante y es uno de los mejores y más fieles al original que haya visto. Y eso que como les dije en el juego original ni siquiera había actuaciones de voz, cada persona suena exactamente como me lo hubiera imaginado. Pero el detalle que se lleva a todo lo demás o por lo menos lo que hace que se eleva a la máxima potencia es la música, porque por lo menos en este demo es simplemente perfecta. Cada momento está meticulosamente creado para ir acorde a lo que está pasando en la pantalla para poder acentuar esos pequeños detalles que te envuelven y te meten al juego. De verdad que estoy muy contento de que hayan podido traer de regreso al compositor original y sobre todo que haya logrado transportar su creación original a este nuevo formato. Pero dejando esto de lado ahora pasemos a hablar sobre el combate porque aquí de inicio te están ofreciendo tres modos diferentes. Un modo normal y un modo fácil que vienen siendo el nuevo sistema de combate con la única diferencia siendo la dificultad. Y estos modos van un poco más enfocados a un estilo parecido a un hack and slash pero que conserva diferentes elementos distintivos de un JRPG que combina la acción en tiempo real con un combate por menús que provocan que se alente un poco el tiempo. Creo que es la mejor manera para poder describirlos como una combinación entre Final Fantasy XV y Kingdom Hearts 3 pero con su propia identidad que lo hace que se sienta único y diferente. Y por último el tercer modo de combate es el tan esperado modo clásico que la verdad es prácticamente idéntico porque habilita algunas funciones de ataque y defensa automáticamente para que puedas enfocarte en el combate por menús. Pero incluso en este modo puedes decidir simplemente ignorar a los ataques automáticos y controlarlo manualmente y este sistema automático simplemente te va a ayudar a controlar mejor la dirección de tu ataque. De hecho por lo mismo pienso que este es un modo un poco más sencillo que los otros o tal vez sea porque fue mi segunda vuelta por el demo. Pero cuando lo jugué por primera vez sentí que se me dificultó bastante poder dominar el estilo de combate y la batalla con el jefe final del demo se me hizo súper complicada. Sobre todo porque los sistemas de combate son algo complejos a la hora de poder manejar a dos personajes al mismo tiempo y en total me tardé alrededor de una hora y unos cuantos minutos para poder terminarlo. Aunque también puede ser que esto haya sido porque en mi segunda vuelta ya me había acostumbrado un poco mejor porque en este solamente me tardé como 30 minutos. Y un consejo más que les puedo dar aquí es que te fijes qué tipo de ataques utilizas con cierto tipo de enemigos porque algunos reciben más daño con cierto tipo de poderes elementales. Como conclusión el demo de Final Fantasy 7 me dejó simple y sencillamente con la boca abierta. Es todo y más de lo que hubiera esperado y logra perfilar a Final Fantasy 7 como un fuerte candidato no solamente para los mejores juegos del año sino para los de toda la generación. Solo piénsalo, todavía ni siquiera se lance y ya estamos teniendo este tipo de conversaciones. Así que de verdad espero que el producto final pueda mantener la excelente calidad que hemos estado viendo aquí. Porque si de algo sirve esta pequeña probada es para convencernos de que este va a ser un juego obligatorio para todo tipo de jugador. Y si no tienes un PS4 no te preocupes porque la exclusividad solamente va a durar un solo año. Pero ahora me interesa muchísimo conocer tus opiniones sobre el demo. Quiero saber si te emocionó tanto como a mí o si piensas que estoy exagerando. Recuerda que un pulgar arriba y compartir nos ayuda bastante para llegar a más personas. Y si eres nuevo por aquí te recomiendo que te suscribas porque subimos contenido como este todo el tiempo. Y la mejor manera para que lo puedas ver primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy JB y pueden seguirme en Twitter como arrobajotelerog92 y nos vemos a la próxima aquí mismo en Game Ranks. Now's our chance. Watch the tail. You don't want to be hit by that laser. Huh? So, what do we do? Don't get hit. Take cover behind that debris.